Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Donald Trump enfrenta nuevos cargos importantes en el caso de documentos. La oficina del fiscal especial acusó al expresidente de intentar robar las imágenes de la cámara de seguridad en Mar-a-Lago. El administrador de la propiedad, Carlos de Libiera, también fue nombrado como nuevo imputado. Los fiscales federales agregaron el jueves acusaciones importantes a una acusación que acusaban al expresidente Donald Trump del mal manejo de documentos clasificados después de que dejó el cargo, presentando evidencia de que le dijo al administrador de la propiedad de Donald Trump, su club privado y residencia en Florida, Mar-a-Lago, que quería que se robaran las imágenes de la cámara de seguridad allí. Las nuevas acusaciones se revelaron en una acusación de reemplazo que nombró al administrador de la propiedad, Carlos de Libiera, como nuevo acusado en el caso. Está programado para ser procesado en Miami el lunes. La acusación original presentada el mes pasado en el distrito sur de Florida acusaba a Donald Trump de violar la ley de espionaje al retener ilegalmente 31 documentos clasificados que contenían información de defensa nacional después de que dejó el cargo. También acusó a Trump y a Walnutta como uno de sus asistentes personales de conspiración para destruir los repetidos intentos del gobierno de recuperar el material clasificado. La acusación revisada agregó tres cargos graves contra Donald Trump. Intentar alterar, destruir, mutilar u ocultar pruebas, inducir a otra persona a hacerlo y un nuevo cargo bajo la ley de espionaje relacionado con un documento clasificado de seguridad nacional que mostró a los visitantes en su club de golf en Benminster, Nueva York. La acusación formal actualizada se publicó el mismo día en que los abogados de Donald Trump se reunieron en Washington con los fiscales de la oficina del fiscal especial Jack Smith para analizar una supuesta carta objetivo que Donald Trump recibió este mes en la que sugería que pronto podría enfrentar una acusación en un caso relacionado con sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones del 2020. Se vio como un poderoso recordatorio de que la investigación de documentos está en curso y podría continuar arrojando evidencia adicional nuevos cargos e incluso nuevos acusados. Los fiscales a cargo de Smith habían estado investigando a De Oliviera durante meses preocupados entre otras cosas por sus comunicaciones con un experto en tecnología de la información de Mar-a-Lago, Yusilta Veras, quien supervisó las imágenes de la cámara de vigilancia en la propiedad. Ese video fue fundamental para la investigación del señor Smith sobre si el señor Neuta, a pedido del señor Trump, había movido cajas dentro y fuera de un depósito de Mar-a-Lago para evitar cumplir con una citación federal para todos los documentos clasificados en posesión del expresidente. Muchos de esos movimientos fueron captados por las imágenes de las cámaras de vigilancia. La acusación revisada dice que a fines de junio del año pasado, poco después de que el gobierno exigiera las imágenes de vigilancia como parte de la investigación, Trump llamó a De Oliviera y hablaron durante 24 minutos. Dos días después, dice la acusación, el señor Neuta y el señor De Oliviera fueron a la caseta del guardia de seguridad donde se muestra el video de vigilancia en los monitores. Cambiaron una linterna a través de túneles donde se ubican la sala de almacenamiento y observaron y señalaron cámaras de vigilancia. Unos días después de eso el señor De Oliviera fue a ver al señor Taveras identificado en la acusación formal como el empleado 4 de Trump y lo llevó a una pequeña habitación conocida como armario de audio. Allí, dice la acusación, los dos hombres tuvieron una conversación que estaba destinada a permanecer entre los dos. Fue entonces cuando De Oliviera le dijo a Taveras que el jefe quería que se borrara el servidor, dice la acusación, refriéndose al servidor de la computadora que contenía las imágenes de seguridad. El señor Taveras se opuso y dijo que no sabía cómo borrar el servidor y que no creía que tuviera derecho a hacerlo, dice la acusación. En ese momento, dice la acusación, el señor De Oliviera insistió nuevamente en que el jefe quería que se borrara el servidor y preguntó, ¿qué vamos a hacer? Dos meses después de que el FBI descendiera sobre Mar-a-Lago con una orden de allanamiento y se llevara alrededor de 100 documentos clasificados, las personas en la órbita de Trump parecían estar preocupadas por la lealtad de Oliviera. Alguien solo quiere asegurarse de que Carlos sea bueno, cita la acusación que dijo Nauta a otros empleados de Trump. En respuesta, dicen la acusación, ese empleado le dijo a Nauta que De Oliviera era leal y que no haría nada para afectar su relación con Trump. Después de la conversación, Trump, quien durante su campaña presidencial de 2016 atacó a menudo a su oponente Hillary Clinton por eliminar material de su servidor de correos electrónicos, llamó a De Oliviera y le dijo que le consiguiera un abogado. La acusación revisada también acusa al señor de Oliviera de mentir a los investigadores federales, relata un intercambio en el que repetidamente negó haber visto o saber algo sobre las cajas de documentos en Mar-a-Lago. Aunque, según la acusación, él personalmente las había observado y ayudado a mover cuando llegaron. El abogado de Oliviera, John Irving, se negó a comentar. Una declaración atribuida solo a la campaña de Donald Trump calificó las nuevas acusaciones como un intento desesperado y agitado del Departamento de Justicia para socavar a Donald Trump, el actual favorito para la nominación republicana para enfrentar al presidente actual, Joe Biden, el próximo año. Tanto Donald Trump como Nauta se han declarado inocentes de los cargos de la acusación original. Su caso está programado para ir a juicio en mayo. Los nuevos cargos exponen en detalle los esfuerzos del señor Nauta para hablar con el señor de Oliviera sobre las imágenes de la Cámara de Seguridad y para determinar cuánto tiempo se almacenaron las imágenes después de que el gobierno intentara obtenerlas bajo una citación. La acusación contiene un cargo adicional relacionado con un documento clasificado, un plan de batalla relacionado con atacar a Irán, que Trump mostró durante una reunión en su club de golf en Westminster a dos personas que ayudaron a su ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, a escribir un libro. La acusación actualmente proporciona fechas específicas durante la cual Donald Trump estuvo en posesión de los documentos. Desde el 20 de enero de 2021, el día en que dejó el cargo, hasta el 17 de enero de 2022, fecha en que Trump entregó 15 cajas de materiales presidenciales a los archivos nacionales. La especificidad de las fechas indica que los fiscales tienen el documento en cuestión y la acusación lo describe como una presentación sobre actividad militar en un país extranjero y agrega que fue marcado como ultra secreto. La reunión en la que Trump mostró los documentos fue captada en una grabación de audio y se puede escuchar a Trump moviendo los papeles y describiendo el documento como secreto y sensible. Aún así, ha tratado de sugerir que nunca tuvo un documento en las manos y que simplemente estaba fanfarroneando. No había ningún documento, firmó Trump al presentador de Fox News, Brett Baier, en una entrevista reciente. Esa fue una gran cantidad de papeles y todo lo demás hablando de Irán y otras cosas. Y puede haber sido retenido o puede que no, pero eso no era un documento. No tenía un documento de... No había nada que desclasificar. La acusación original presentada por Smith y su equipo se produjo unos meses después de que los fiscales locales de Nueva York presentaran más de 30 cargos por delitos graves contra Donald Trump, en un caso relacionado con un pago de dinero secreto realizado a una estrella de cine para adultos antes de las elecciones de 2016. La oficina de Sr. Smith sigue investigando a Trump por sus amplios esfuerzos para retener el poder después de su derrota en las elecciones de 2020 y cómo sus esfuerzos llegaron al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 por parte de una mafia pro-Trump. También está siendo examinado por la oficina del fiscal del distrito del condado de Fulton, Georgia, por posible interferencia electoral. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.